Doblando una vida es una conferencia que le permitirá a los estudiantes del Poli comprender todo el proceso del doblaje de voz y lo que le rodea, por eso los invito a que conozcan todo lo que se esconde detrás de este oficio. Nosotros escuchamos por un lado el inglés, por otro lado el español, que generalmente son cubanos los que estamos en eso, y nosotros hacemos que suene bonito y que al televidente le guste. Ese es el objetivo del doblaje directo. El doblaje es sencillamente un servicio público, le digo yo, que es que la gente tenga la facilidad de escuchar en español, en este caso español, un producto de otro país, como el inglés. Entonces hay gente que no entiende, que no sabe inglés y a través del doblaje puede entender un guión, puede entender una película completa. El actor hace doblaje y aprende todas esas técnicas y aprende a manejar el español neutro y aprende a manejar su respiración y aprende y fortalece su aparato confonador. Claro, si no maneja esa técnica en televisión, le va a quedar un trabajo terrible y a muchos actores de espacio. Hoy, en los 20 más divertidos, no toquen el control, les traemos los tropezos más graciosos que han visto. Todo a continuación. Bueno, si les gustó todo lo que se esconde detrás del doblaje de EOS, los invito a que practiquen y hagan parte de este oficio. Gracias. 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 Gracias.